Si huelan los vergeles, siempre cuando se viene, se aproxima o ya es vigencia del periodo de invierno, la gente sufre. Este canal de la muerte, totalmente lleno de monte y la comunidad siempre ha solicitado, ha exigido que por favor les ayuden con la limpieza para no tener problemas con los desbordes. Pero sin embargo, después de haber ido en más de una ocasión a la sede del GAT Guaquillas, nunca les han prestado la respectiva atención. ¿Cómo es que pueden vivir ustedes bajo esta amenaza en periodo de lluvia? Aquí cada vez que se llena, el año pasado fue el invierno fuerte, que aquí se llenó todito de agua, tuvimos que salir. Siempre se ha pedido y dicen que todo lo que es la maquinaria está ocupada y no se ha podido. Venir aquí a hacer la limpieza, el cuyo aquí en invierno es terrible y el zancudo que es de noche, pero en abundancia. Y no solo eso, al mediodía sale lo que es toda esa podredumbre del agua. Efectivamente la señora tiene razón, moradora de la ciudad de los vergeles. Después de haber solicitado en más de una ocasión que les ayuden a extraer el monte de este canal de la muerte, pero nunca les han prestado atención. En el tiempo de invierno siempre se llena de agua esto y tenemos miedo porque nos inundamos. Y eso no pasa ahí todo el tiempo, el agua retenida, porque también es el agua de las duchas, de las lavadoras, de lavamanos. Tenemos pozos sépticos y los pozos sépticos siempre se llenan y uno se hace la petición y nos asoman a hacer la limpieza. Ahí estamos con esos pozos también llenos y también queremos una ayuda, que vengan a ayudarnos porque ya hacemos la limpieza. Yo ya hice la solicitud como hace un mes y no se aparecen los de la limpieza de los pozos sépticos. Necesitamos de urgencia que nos vengan a limpiar el canal aquí porque aquí se llena, ya hubo, como les comenté antes, ya hubo aquí que se llenó. Tuvimos que salir todas las personas de las casas porque ya les comento que esto a la hora del almuerzo es un medio, es que no se aguanta por lo que nosotros no tenemos donde botar las aguas. Y además cuando ya vienen las lluvias pues se llena peor esto. Créselo que los moscos no nos dejan ni dormir porque aquí es terrible. Desde la ciudad de Los Vergeles, una comunidad o un sector de la comunidad, casi de todo Guaquillas, que se mantiene en abandono, cerramos el presente informe. TV Oro Noticias.